Hoy viene la iguana, la iguana, y viene a decirte un tipi tip que te va a divertir. Ay, viene la iguana, la iguana, mucha atención. Tipi tipi tip, tipi tip, te va a divertir. Tipi tip, tipi tip, jugando a aprenderás. Tipi tip, tipi tip, tipi tip, te va a divertir. Tipi tip. Los animales son nuestros compañeros y nuestros amigos. Hay muchos tipos de animales y cada uno tiene un papel importante en el balance natural. Debemos respetar a los animales y no maltratarlos. Todos los animales, desde un perro juguetón que nos puede defender, hasta una pequeña arañita que se come los insectos. Merecen que se les trate con cariño. El gallito que hace pío, pío, y la vaca lechera que tiene muchos píos. Allí viene el cochino que le encanta el maní. Tiene el gallo elegante que hace kikiriki. Las ovejas muy viejas le duelen a su oreja. Se pulpo despacito con un plato de queja. Allí viene la jirafa que le duele la garganta. Mi amigo el elefante le gusta usar por pata. Ahí viene el agua, el más fielo del lugar. Ahora viene el perro y viene a la fecular. Que trata la uña, pero hace mucha uña. Y le gusta el lobo que siempre hace uña. Hasta la próxima, te dice tu amiga Juana. Y pronto nos volveremos a ver.